El nuevo derrumbe en una obra en construcción ocurrió en el barrio porteño de Núñez. Esto fue en Cabildo y Juana Azurduy. Se estaba trabajando en el encofrado para realizar un edificio. Allí estamos viendo a los equipos de bomberos y también del SAME trabajando en el lugar. Resultaron heridos tres obreros que trabajaban en la obra en construcción. Afortunadamente ninguno de ellos quedó atrapado luego del derrumbe. Los tres están fuera de peligro. Fueron derivados a su bizarreta, al tornú y al pirovano. Una cuarta persona también que estaba trabajando en esta obra en construcción que se derrumbó. Tenía heridas leves y por eso pudo ser asistido en el lugar. Inmediatamente llegaron los bomberos y el SAME para hacerse cargo de la situación. Decimos, tres personas resultaron heridas. Afortunadamente ninguna de ellas de gravedad.